Hola amigos seguidores de youtube ya me encuentro en un saludo Gracias. 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 ¡Ahhh! 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 ¡Porfa! ¡Salí! ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Por allá salí! ¡Alector! ¡Ahhh! ¡Está grabando, está grabando! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Sí, verdad! ¡Vamos, maestro! ¡Vamos, maestro! Un poco más de impulso ¡Ahí! ¡Montaje, montaje! ¡Dale, más para atrás! ¡Un caño para atrás, tijeras! ¡Ahí! ¡Un cubo! ¡Gracias! ¡Dale, dale, dale! ¡Y muñada, verga! ¡Topa mucho! ¡A ver si no te quedaste atrabado ahí! ¡Verdad! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, uy! ¡Lástima, lástima! ¡No le voy a dar a la tropa a subir ahí! ¡Vára aquí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! cambia, cambia, cambia cambia, cambia go, go, go ahí está eso, eso es inicio no porque yo no soy una alta hasta delante solo Mauro pasa ahí dos para el eje me llega hasta el eje un para delante, un para delante un para delante aplausos estamos llegando a los carros jajajaja ahí está eso vamos vamos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Los carros que tengan de 35 para arriba entran en otra categoría ¿Sí? La dinámica de la fosa es el primer carro que atraviese de un lado a otro el primer carro, el orden pues como vaya llegando la verdad no podemos hay espacio para ponerlos, ¿verdad? Entonces el orden como vaya llegando y el primer carro que pase se gana las 4 llantas vamos a regalar 4 llantas para una categoría y 4 llantas para la otra categoría ¿Sí? Pueden usar, bueno, solo fuerza de motor y habilidad de piloto, no hinchados Y bueno, déjenme comentarles que ya me encuentro aquí en el área de la fosa en donde estaremos obsequiando el juego de llantas Firestorm para el que mejor tiempo haga así que vean nomás como está el camino pueden checar está bueno, así que vamos a ver quién va a ser el ganador de esa llanta vamos a ver qué vamos a ver qué nos vemos que el de la fosa ahora ya no ahorita ganó que pasen aunque me van a empacar porque no me dejan pasar ahí se se cae más por este bueno viene el siguiente participante es Mauricio con la Monster no ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por aquí se comienza? 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 Gracias. 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 Romina el local. Gracias. 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 Suave, dale suave. Gracias. 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 Gracias.